Desde América publicaron un video de Pamela David y dispararon las dudas Esta tarde publicaron un video para mostrar el look elegido por Pamela David para conducir su programa en el arranque de la semana. Y el ángulo elegido para filmarla no la favoreció. Más bien, no le hizo justicia. Y disparó las dudas. Mira al final de la nota. Pamela David se luce con su característica elegancia en su programa, Pamela a la tarde. Sin embargo, el camarógrafo que la filmó no la tomó desde el mejor ángulo y el resultado de las imágenes generó dudas. Y críticas. En el video se la ve con un mono negro por encima de los tubillos, bastante al cuerpo, zapatos también negros, con tacón y anteojos de marcos negros. Esta embarazada Pamela? Signo de interrogación, preguntó un usuario al ver las imágenes en donde se observa la mujer de Daniel Vila con algún que otro kilito de más. Como pasa el tiempo para todos, consideró otra usuaria. . Vieja, fue otro de los comentarios que le dedicaron a la morocha nacida en Santiago del Estero. . Sin embargo, es difícil que esté en la dulce espera. . . En junio, la conductora se defendía de las críticas. . Todos me miraron la panza, no me pueden ver feliz. . . Hoy lo aclaré en el programa y todos los años me embarazan. . No voy a tener más hijos, voy a seguir feliz con mi pancita. . . Voy a seguir siendo la que disfruta de su cuerpo, comentó en una entrevista con Por si las moscas, de la 1110 barra radio de la ciudad. . 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